Coco Morales, economista. ¿Cómo estás, Frank? Hola, Hugo. Buenos días. Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos en la oficina trabajando y analizando esta situación, esta excepcional incertidumbre que vive la situación económica y que lleva a los economistas todo el día calculando números y viendo cómo se mueven. Situación excepcional económica, pero también política. Eres economista, Frank, pero te tengo que preguntar por el lío que hay montado en el PP. Entre Génova y Sol, entre Casado, el entorno de Casado y el entorno de Ayuso, ¿cómo valoras esto? Tú que también, además de economista, pues eres analista político y económico en los medios de comunicación, ¿cómo valoras esto? Pues a ver, es una situación compleja. Efectivamente, todos los planos hoy en día presentan esa excepcional incertidumbre, como dices, y la comunidad de Madrid junto, en este caso, Génova, ahí el principal partido de la oposición, pues está comportando, está presentando un comportamiento un poco raro. Yo, la verdad, creo que esto, si tuviera que hacer un análisis, para mí es un graso error. O sea, considero que el Partido Popular debería haber hecho una gestión, pues en este sentido, no sé si decir más centralizada, porque a mí esto del centralismo a veces me da un poco de miedo, pero sí que es verdad que una, por lo menos, tener un poco las cosas más atadas, ¿no? Sabiendo que podía darse una situación como la actual, sabiendo que estaba este caso por ahí, pues al final yo creo que no puede, la ejecutiva nacional no puede sorprenderse por este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que en su día el partido debería haber trabajado de forma coordinada y a la hora de darse este tipo de escenarios, pues poder resolverlo internamente. Yo, desde hace un año y medio, dos años, estoy viendo un Partido Popular que parece que todas sus riñas y todos sus problemas internos trata de resolverlos en la calle, trata de resolverlos con la sociedad de por medio, trata de resolverlos en los portadas de los medios de comunicación y esto, pues simplemente solo le afecta, le deja en una situación en la que parece que son un partido que actúa en base a improvisaciones y da puntos a un partido que se sitúa en el Gobierno que, pese a que, como decía esta mañana un medio de comunicación, pese a que también presenta esta fragmentación con sus socios de Gobierno, podemos ver el caso de Unidas Podemos, como el Partido Socialista, también presenta esa fragmentación y también, pues, esa improvisación, pero pese a ello, pues, esta, este, esta, ¿cómo llamar?, esta torpeza que está teniendo el Partido Popular, pues, se está llevando a que, como sabemos, pues, situaciones como la de este Gobierno, pues, no se resalten y que el partido de la oposición, pues, pierda cada vez más, más acepción frente a ese partido en el Gobierno que cada día, pues, se sitúa más fuerte, parece ser. Está, está Pedro Sánchez en la Monclar ahora mismo dando saltos de alegría y es increíble que estemos viviendo esta situación por parte del partido de la oposición, del Partido Popular, cuando los datos económicos, que es lo que vamos a comentar a continuación, son dramáticos. Vamos a hablar, en principio, del aviso, de la advertencia, siempre con la diplomacia que le caracteriza, del FMI a Pedro Sánchez. La deuda está disparada. La deuda real, por así decirlo, se sitúa en el 122%, como hemos comentado, a pesar que la deuda PDE, como dicen los expertos, se sitúa en el 118%, en cualquier caso. Sea el 118, sea el 122% de la deuda pública, es una deuda disparada, es una deuda bestial, teniendo en cuenta que España, bueno, pues, posee una base de productividad, de empleo, de crecimiento inferior al resto de países de nuestro entorno europeo. Es una situación complicada, Hugo. Siempre lo hemos dicho, la deuda que presenta la economía española es muy elevada. Entramos en esta crisis con una deuda que superaba el 100% del PIB y cuando tuvimos que responder con estímulos, incluso nos vimos agobiados precisamente porque no contábamos con fondo de maniobra para poder aplicar estímulos. Estuvimos en una situación en la cual había que invertir en estímulos, había que responder con estímulos, y, sin embargo, con una deuda del 100% del PIB, la situación era muy difícil. Y, efectivamente, como dices, el FMI ya está avisando constantemente a la economía española de que reduzca, pues, su nivel de endeudamiento. Pero es que hay que decir, Hugo, en primer lugar, que es que si nosotros atendemos a los pactos de estabilidad y crecimiento, como tú has resaltado en otras ocasiones, pues, efectivamente, tenemos que llevar ese nivel de deuda con rigor. Y llevar ese nivel de deuda con rigor es llevar un nivel de deuda similar al que presentan otras economías de nuestra zona euro y otras economías que, precisamente, son las economías líderes de esta zona euro, como puede ser Alemania, como puede ser Países Bajos, economías donde el nivel de deuda se encuentra en torno al 60%, en torno al 50% del PIB, que son niveles de deuda mucho más sostenibles que el de la economía española. Y es que, ¿por qué dice esto el FMI, Hugo? Pues, lo dice precisamente porque cuando llega una crisis económica y hay que responder con estímulos, hay que tirar de deuda y en un nivel del 100% del PIB, pues, nos vemos que nos vamos a niveles, como vemos hoy, del 122% del PIB. Pero es que no solo esto, esto es importante porque cuando llega una crisis económica y la situación, pues, ya pasa de largo y la situación comienza a normalizarse, como vemos, en estos momentos el Gobierno, los bancos centrales, mejor dicho, se están viendo en la obligación de iniciar una retirada de estímulos para contener la inflación y, en este sentido, una subida, un alza de tipos de interés. Si nosotros tenemos una deuda que es muy elevada y estamos financiándonos y tenemos un alza de tipos en este sentido, que nos sube los costes de la deuda, pues, estamos hablando de unos costes que, en el caso de España, son muy elevados. Estamos hablando de que ya estábamos pagando 30.000 millones de euros todos los años de nuestro servicio a la deuda, es decir, el coste de nuestra deuda. Y si ahora viene una subida de tipos y financiarnos nos cuesta más caro, pues, estamos hablando de una situación muy complicada. Con lo cual, hay que tener esto en cuenta, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, porque España está en una situación muy complicada por su alto nivel de endeudamiento, pero el entorno que se viene para los próximos meses, donde esperamos una subida de tipos, donde esperamos, pues, por así decirlo, una normalización de la monetaria, de la economía, pues, el nivel en el que se encuentra España de deuda y esto es muy peligroso. Y luego, no solo eso, sino, Hugo, también tenemos que tener en cuenta todos los estudios que hay al respecto del Fondo Monetario Internacional también y estudios que ha resaltado el propio Fondo Monetario Internacional, donde también se muestra que aquellos países que poseen un nivel de deuda superior a un umbral determinado, pues, también comienzan a crecer menos. Por lo cual, es decir, también hay estudios al respecto que nos dicen que los países con mayor nivel de endeudamiento también presentan, luego, mayores dificultades a la hora de, en este sentido, crecer. Y esto también porque aquellos países que presentan un mayor nivel de endeudamiento, cuando en situaciones de crisis se ven la obligación de aplicar estímulos, también son aquellos que en menor efecto surgen estos estímulos, porque como también son países que han estado años y años endeudándose y aplicando estímulos de forma constante, cuando se ven la obligación de aplicar lo que a priori son políticas no convencionales y se han convertido en políticas convencionales, pues, vemos esa situación en la cual, pues, también surgen menos efectos, surten menos efectos en la economía cuando se aplican estos estímulos. Con lo cual, las razones son muy diversas y teniendo en cuenta todas estas razones y teniendo en cuenta estos avisos, pues, España debería comenzar a controlar ese endeudamiento y, en este sentido, comenzar a reducirlo, puesto que, como digo, estamos muy lejos de aquellas economías que deberíamos tratar de imitar. Otro de los datos dramáticos que arroja nuestra situación económica es que el empleo está creciendo más que el PIB. Vamos, y en palabras que todo el mundo entienda, quiere decir que tenemos más empleo, pero producimos menos. Es decir, que la recuperación económica está siendo desastrosa. La recuperación económica se está encontrando con muchos palos en las ruedas, desde la propia inflación, los cuellos de botella… Yo creo que nadie hoy en día puede negar que la recuperación económica está siendo completamente distinta a como se esperaba. Yo creo que eso nadie lo puede negar. Incluso aquellos expertos que auguraban que la inflación iba a ser tan transitoria que se iba a acabar al comienzo del año 2022, ya están viendo que esto no está siendo así. Con lo cual, hay que tenerlo muy en cuenta. Y, especialmente, este dato que dice Subo, este dato que dice, hay que tenerlo muy en cuenta por el hecho de que estamos hablando del primer indicador para medir, que utilizamos los economistas para medir la productividad. Lo que estamos viendo actualmente es que el PIB está creciendo menos que crece el empleo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, para que la gente nos entienda, que hay más personas empleadas, pero producimos menos. Es decir, cuando crece el PIB, es un crecimiento económico, es una evolución positiva del PIB. Y el PIB, al final, es el volumen de todos los bienes y servicios que producimos a lo largo de un año. Con lo cual, si vemos que esa producción de bienes y servicios a lo largo de un año ha caído y, sin embargo, hay más población empleada, lo que nos está diciendo claramente este dato es que la productividad está cayendo. Y, claro, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque la productividad es un indicador muy importante. Como sabemos, cuando la productividad crece, crecen los salarios, crece la economía, crece todo, crece incluso hasta esa jornada laboral de cuatro días que tanto demandan desde la propia izquierda. Solo será posible si crece la productividad. Y lo que vemos en este análisis, Hugo, es que la productividad está cayendo. España nuevamente vuelve a hacer alarde de otra caída en la productividad en una situación de crisis. Y, bueno, pues estamos hablando de una economía que lleva 30 años prácticamente con una productividad cuasi estancada. Con lo cual, yo creo que esto debería hacer saltar las alarmas en Moncloa y, en este sentido, trabajar por incrementar una productividad que, como vemos, no solo se estanca, sino que es que ahora vemos que está cayendo también. Este indicador nos dice que está cayendo y esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Con todo, hay que decir que todo este dato se puede dar por muchos escenarios. Es decir, por ejemplo, si la población empleada se encuentra empleada en sectores poco productivos, es decir, crece el empleo en sectores poco productivos, pues estamos hablando de que, pues puede, este dato podría darse como lo estamos viendo o por darse, crece el empleo también parcial, si crece mucho el empleo temporal. Tenemos que también, yo creo que introducir en este análisis otro dato, yo creo que dramático y que tiene mucho que ver con esto. Y es que en el año pasado, en el año 2021, fue el año récord de creación de empleo público, pero empleo público no productivo. Es decir, que yo entiendo que en una sociedad con un estado de bienestar como es España, pues tenga que haber policías, médicos, profesores. Pero, desde luego, cuando incrementamos el empleo público no productivo, pues entonces pasan las cosas que pasan. Y es que crece el empleo, pero no crece la productividad. Claro, sí. En estos momentos los economistas, además, nos hallamos estudiando precisamente eso, ver cómo está evolucionando el empleo y ver cómo está impactando esa creación de empleo público en todo esto que estamos viendo. En estos momentos los indicadores bailan mucho y ya ha dado que se están dando en un momento, este baile se está dando en un momento en el que los principales organismos estadísticos también están cambiando sus metodologías. El otro día el propio INE hizo un cambio en su metodología para calcular el IPC y de ahí que saliesen los datos un poco distintos a como solían salir. Entonces, con lo cual, pues estamos viendo unos bailes de números que hay que analizar, hay que analizar con detalle, con todo, si hay que decir, Hugo, que efectivamente, pues se está creando mucho empleo público. Y si hoy en día tenemos tan buenos datos de empleo, precisamente es porque se está creando también mucho empleo público, también junto al privado, pero sí especialmente destacando esa fuerte creación de empleo público. Bueno, en este sentido, hay que decir que crear empleo por el lado del sector público puede estar bien, pero efectivamente hay que ver si ese empleo está demandado por el mercado, si ese empleo lo demanda el propio sector público y ver cómo evoluciona, puesto que esta gente, el sector público, el gobierno que quiere dar lecciones al sector privado, siempre diciendo que tiene que crear empleo de calidad, que tiene que crear un empleo que sea de larga duración, de un empleo que dé garantías a la ciudadanía, pues en este sentido yo animo al sector público a decirle exactamente las mismas recetas que le da al sector privado, puesto que hablamos de un sector público que presenta una temporalidad que supera en torno al 32% y ve hacia los planes de estabilización de empleo y todas estas cosas, estamos hablando de un sector público que sigue creando empleo, sigue creando más empleo precario que el propio sector privado. Con lo cual, el aviso, pese a que todavía tenemos que concretar estos estudios y ver cómo va a impactar ese empleo público, sí que de facto animo al sector público a que comience a crear empleo de calidad y en este sentido que comience a dar lecciones al sector privado cuando haya resuelto todos los problemas de los que adolece este sector, puesto que, como vemos, presenta muchos problemas y el principal de ellos esa temporalidad, ese empleo precario que al final obliga a la gente a estar sumando contratos de forma constante y los condena, mejor dicho, a un empleo precario cuando, pues efectivamente, y quería resaltarlo, cuando luego se atreven a dar lecciones a un sector privado que presenta un empleo de mayor calidad y presenta una menor temporalidad. Y para concluir, Fran, dicen que este año va a ser el año de la recuperación del turismo, sobre todo, que es un sector, pues como nuestra provincia sabe, principal y importantísimo en España. ¿Abrata la recuperación o no? Sí, va a darse. O sea, a ver, yo te lo digo así de facto, Hugo, porque creo que además confío mucho, tú sabes que yo el sector turístico es un sector que me gusta especialmente con el Foro de Turismo Mundial, estamos colaborando constantemente y trabajando mucho haciendo informes. Y yo el otro día, mira, lo voy a decir de una forma que creo que la gente no va a entender. El otro día me preguntaban, oye, Francisco, ¿cómo crees que va a evolucionar en una entrevista? ¿Cómo crees que va a evolucionar el turismo? Es que el otro día, macho, estaban cayendo por millones las reservas, ¿no? Se cancelaban con Omicron, las reservas se cancelaban por minutos. Y yo le decía, mira, el mejor dato para saber si el turismo se va a recuperar y si la gente va a querer seguir viajando tras el coronavirus es la cancelación, la gran cancelación de reservas que se está produciendo. Se quedó un poco extrañado, me decía, pero si se están cancelando por millones. Y yo le decía, vale, pero si se cancelan es porque estas reservas se han hecho previamente. Si estas reservas se cancelan es porque estas reservas se están haciendo. Y eso es lo importante y eso es con lo que nos tenemos que quedar. La gente quiere viajar, la gente sigue reservando, con lo cual la gente quiere viajar. En estos momentos el único freno que hemos tenido a estos viajes ha sido Omicron, ha sido en este sentido el COVID, pero cuando nosotros vemos cómo se comporta la sociedad, lo que vemos es que la gente quiere viajar. En esto, con estos datos en la mano, yo considero que este año va a ser el año de la recuperación. Y además las cotizaciones de las distintas agencias de viajes, de las distintas operadoras de las aerolíneas, etcétera, etcétera, en bolsa ya nos están anticipando, que la bolsa tenemos en cuenta, como siempre digo, es un indicador adelantado, ya nos están anticipando que IAG, por ejemplo, va a tener un gran potencial este año y va a crecer. O, por ejemplo, Meliá, muchas cadenas hoteleras en bolsa están creciendo. Con lo cual esto nos está diciendo que el sector se va a recuperar y que efectivamente va a marchar. Estamos hablando de un sector que representa cerca del 13% de nuestro Producto Interior Bruto. Con el COVID pasó a representar el 5% por la caída que supuso. Y en estos momentos hablamos de un sector que para mí, como siempre he dicho, para mí, el sector turístico para mí es un sector estratégico en nuestra economía. Y yo, pues, si tuviera que dar una recomendación ahora que dices, ¿se va a recuperar el sector turismo? Sí, se va a recuperar el sector turístico. Pero si tuviera que dar una recomendación, sí que diría que aprovechando esa recuperación, lo que deberíamos aprovechar para diversificar nuestro modelo turístico, para diversificar este sector tan productivo para nuestra economía y, en este sentido, diversificándolo, generando un turismo de mayor valor añadido y de mayor calidad. Es decir, un turismo menos masivo, un turismo menos sol y playa. Y, en este sentido, resaltando, pues, todos esos tipos de turismo que nuestro país presenta y que llaman a muchos extranjeros, llaman a muchos extranjeros y lo vemos. El turismo cultural de la Sagrada Familia en Barcelona, el turismo cultural que presenta Madrid, el turismo rural que presenta, por ejemplo, Teruel, el turismo rural que presenta Navarra. Al final tenemos muchos atractivos en muchos tipos de turismo y España, pues, debería apostar por esos turismos y no solo por ese turismo masivo de sol y playa, que, como siempre han criticado, pues, es el turismo que nos lleva, precisamente, a que luego nos puedan criticar, claro. Francisco Colmorales, economista, un placer, como siempre. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Hugo. Yo, la verdad, que siempre trato de ser optimista, pero es que las realidades hay que resaltarlas y te agradezco que siempre estés ahí, dando el callo y resaltando, pues, todas estas realidades que son muy necesarias. Son muy necesarias. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias.